Este video es una joya, una verdadera joya, se trata de elementos de la policía municipal de Tlanepantla, se aprecia que son dos, aunque la persona que se sube, la mujer que se sube al vehículo no se alcanza a distinguir si también es uniformada o viajaba con este policía. Suponemos que era también una mujer policía, pero ustedes van a escuchar ahora cómo este policía amenaza a una ciudadana que lo está grabando, aparentemente se refiere a una persona, a un hombre, y ella al estarlo grabando se escucha cuando dice el tipejo este, el policía, grábeme bien hija de su puta madre porque voy a matar al puto ese. Oiga lo que le digo. ¿Eso qué es? Es un policía de Tlanepantla, Estado de México, la autoridad no se ha pronunciado respecto a esto, se ve en la marca de serie de la patrulla, la TZO-10, que después de amenazar a esta mujer se pone en marcha y se va de lugar. Es un pequeño videíto, un video que dura menos de un minuto, en donde la mujer que está grabando no dice absolutamente nada, después lo subió a redes sociales, el video se viralizó y como les decía, hasta el momento ninguna autoridad de Tlanepantla ha dicho absolutamente nada con relación a este tema. Es una amenaza grabada en video de un elemento de la policía municipal que habla de muerte, es una amenaza de muerte de un policía municipal. Está jodido el asunto, pero jodido. Y no dice nada la autoridad. Esperemos que a este individuo, a esta lacra, cuando menos lo sancionen o algo, porque no puede ser que los policías amenacen a los ciudadanos de esta manera. Simplemente no puede ser. Les dejo el video a ver qué opinan ustedes. Grabe, me viene hija de su puta madre, porque voy a matar al puto ese. Oiga lo que le digo. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Gracias!